4, 3, 2 Y vamos a empezar con los materiales Yo compré unos stickers que pueden comprar en cualquier papelería Vean, son de la marca Roel También tengo unas plastilinas que me sobraron cuando hicimos Forkies Recuerden que solo utilicé el color azul Entonces voy a utilizar todo lo que sobró Vean, son demasiados colores Y también me quedó por ahí un azul y un rojo nada más Voy a utilizar mis stickers que compré Y también voy a sacar todos los colores Me da la obsesión y necesito acomodarlos por color ¿A ustedes no les pasa que son obsesivos con los colores? Y bueno, acomodé amarillos, naranjas, también rosados, verde, también el blanco, los grises, el café También me quedaron muchos colores negros Y bueno, el color negro de las plastilinas, café Y vean, estos son los únicos que quedaron Y un azul y un rojo nada más Así que voy a tratar de crear muchos pulpitos Los hice, los vieron en TikTok Espero que hayan visto cuántos pulpos salieron de ahí Pero en esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer nada más uno Vamos a utilizar el color verde Seis bolitas Y también color amarillo Vamos a utilizar también los stickers Necesitamos la plastilina de color negro También un sharpie, vean, de punta delgada Plastilina negra, plastilina blanca Y vamos a cortar unos cachitos nada más Y los vamos a moldar en nuestra mesa En una base plana Con un stick de corte Que el que ustedes prefieran, vean Este es como un poquito plano Y tiene ese ángulo de corte Y entonces un poquito lo cortamos por aquí Y vamos a moldar las bolitas en la mesa Hasta que nos queden unas tiritas un poco delgaditas Que solamente las necesitamos para hacer la boquita Y los ojos que queden algo delgaditas Y después de ahí vamos a cortar algunas piezas Como las bolitas de los ojos Y esos detalles, vean, hay unas tiras negras Y ahora voy a moldar las bolitas amarillas También seis bolitas amarillas nada más Algo así Y también hacemos el mismo procedimiento Seis bolitas verdes Y una bola verde también grande Y si quieren hacer el contrario de este color También hagan una bola amarilla Y las bolitas amarillas y verdes también Y vamos a aplanarlos con este stick Que tiene una forma circular Aplastamos las bolas, algo así Y vamos a poner una sobre otra Amarillo, luego verde Dependiendo de cuántos tentáculos quieran Yo solamente puse seis Yo sé que son ocho Pero quería que se vea Que se viera un poco más chiquito esto Porque si no, no sé Se iba a ver muy grande Pero igual le podemos poner ocho Y amarillo otra vez, verde, algo así Y moldeamos una sobre otra Una al lado de otra Y se van pegando Porque obviamente es plastilina Obviamente es plastilina ¡Plastilina! Y se pegan Y las ponemos así todas Vean, una al lado de la otra Se van pegando poco a poco Y bueno, obviamente no las tenemos que encimar tampoco Solamente que se peguen de un cachito Y nos queda algo así Si quieren poner ocho ya les dije Y vamos a poner ahora sí la bola La cabeza del polpo Y solamente tenemos que presionar con mucho cuidado Para tampoco arruinar todo Presionamos y despegamos de la base Y queda algo así Y no es tan perfecto Yo lo sé Pero se los estoy haciendo con cariño Y porque hice muchos Entonces quería que vieran el procedimiento Si quieren hacer uno simple nada más Le hacen las costuras con esta herramienta También pueden hacerlo con una pluma O con lo que ustedes prefieran Yo utilicé este stick Y le vamos a dar forma como de pelitos por todos lados Tienen que raspar el pulpito Así de simple nada más Van a ser las bolitas Que son los ojitos Del tamaño que ustedes prefieran Yo los hice medianos Y los colocamos con el stick O con una Con nuestra mano O con la uña O con lo que ustedes prefieran Yo utilicé el stick Y ponemos un ojito negro Algo así presionamos Se hace un poco más grande También otra vez otro ojo Aquí presionamos Traten de que sean del mismo tamaño Que no se vean muy deformes A mí me quedó un poco deforme Pero hice el intento La verdad es que no me gustó mucho Pero me gustaron más otros que hice También les voy a mostrar al final Y un puntito de color blanco Vamos a ponerle plastilina blanca También hacemos el mismo procedimiento Y marcamos una boquita sonriente O triste Como ustedes prefieran Como esté su ánimo Y como quieran ese pulpo Yo lo hice feliz Porque así me gustó Le rellené la boquita con color negro Y también presioné con el stick Y algo así quedó súper sencillo Y pueden hacerlos de todos los colores Compren mucha plastilina Vayan por allá ahorita mismo Yo hice otro rosado con turquesa Aquí les voy a enseñar un poquito Del procedimiento Ya saben que cortamos las bolitas Ocho si quieren Ocho bolas O también seis En el otro yo hice seis Pero bueno Ustedes como prefieran Van a moldear también Los circulitos Los círculos Y algo así nos queda Vamos a aplicar Con el stick redondito Esa ondulación En cada bola Primero el azul Abajo Y luego el rosa Algo así Empecé Con esos detalles Vean primero El rosa Porque hice eso Primero era el azul O era primero el rosa Sí Primero es el azul Y luego el rosa Qué desastre soy Es turquesa Azul turquesa Y luego rosa Y vamos a acomodar Cada tentáculo Cada cosa En su lugar Y al final Ya saben Tienen que poner La bola gigante Traten de que se peguen Así que no los encimamos mucho Solamente los pongo Uno al lado del otro Y que todo esté junto Y aquí Ya se detuvo el clip Para toda la vida Nos quedamos congelados ¿Qué pasó aquí? Yo ya no sé nada Porque todo lo hago Un mal Edito horrible Qué horror Espero que me estén entendiendo Y si no me entendieron Vayan a ver el TikTok Que también ahí es un poco más fácil De entenderme A esta cosa Que yo ya no sé Qué me está pasando Bueno Para editar soy un desastre Pueden ayudarme Si ustedes quieren Darme consejos Para mejorar Parece que empecé ayer Y de verdad que no Ya tengo mucho tiempo Subiendo videos en YouTube Casi cuatro años Y sigo igual Pero bueno Me gusta hacer manualidades Y arte Y me gusta pintar Y dibujar No se puede ser perfecto En la vida Saber editar Saber usar computadoras Y también audio Y también Cámaras Y aparte dibujar Y perfecto Y todo No se puede Entonces hago lo que puedo Miren ahí se me desastre Había arruinado Ese pulpo Y coloqué Nada más La bolita grande Y ya saben Que tenemos que darle textura Si ustedes prefieren Pueden ponerle pelitos Y también las costuras Con un estique Algo así Es solamente En una forma de cruz Y los detalles Como los ojitos La boca Y eso es todo Lo que hacemos Con estos pulpos Espero que les haya gustado Que los hagan De todos los colores Y me digan En los comentarios Cuál van a ser Qué colores Es el que ustedes Quieren hacer Si quieren que hagamos Más pulpos Ahora con cerámica O no sé Algún tipo de material Pero los hice con plastilina Muy rápidos Este pulpo verde No fue mi favorito Pero solamente Les quería enseñar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!